Kevin Federline pide aumento de pensión porque 40 mil dólares por mes no le alcanzan. Luis Evans se casa con su novia brasileña y Timelo Flow subió una foto de cuando era pequeño y la gente tomando screenshot para ver si se va a parecer al bebé de Jackie Guzmán. Todo esto y mucho más aquí en La Mordida. Mordiditos y mordiditas, hola Laura, feliz inicio de semana. ¿Cómo están? Hoy tenemos invitada, ¿cómo estás Nicole? No, excelente. Bueno, vamos a arrancar con Kevin Federline porque parece que 40 mil dólares mensuales de pensión no alcanza. No. No alcanza. Sí, porque él está, recuerden que los hijos prácticamente están con él, no están con Britney hace como dos años o más. Entonces en el acuerdo dicen que si estaba, o sea, a él le iban a dar 40 mil dólares mensuales, pero el cuidado era compartido, o sea, 50 y 50. Ellos se iban a organizar para que los hijos estén en diferentes lugares, 50 y 50, pero siempre están con él. Entonces ahora está exigiendo que sea más de 40 mil. No se habla de la cifra, pero más de 40 mil dólares mensuales porque eso no le alcanza. No sé yo en qué es lo que tanto gasta, pero entiendo que ellos son adolescentes. Lo que pasa es que Sean ya va a cumplir en unas semanas los 18. Entonces ya Britney no tendría que pagarle a Kevin los 20 mil dólares por él, nada más tendría que pagarlo de Jaden. Pero a lo que entiendo el problema va porque es que los chiquillos no quieren estar con Britney. Claro, no quieren. O sea, como que él ha empujado a que, bueno, pero vaya a poner su mamá, pero vaya allá, comparta con su mamá en el tubo, el pole dance, pero no quieren, los chiquillos no quieren ir para allá. No quieren. Entonces entiendo que el problema va por ahí porque si, claro, si tú me dices, oye, son 50 y 50, bueno, una semana tú, una semana y yo, pues los chiquillos están aquí y ahí, entonces. Exacto, tienen que hacer la comida, tienen que llevarla a pasear, ellos quieren salir, quieren comprar, tienen gastos, obviamente. No sé cuánto en realidad puede gastar una persona, porque acuérdate que hay un estilo de vida que ellos se acostumbran y después cómo haces para bajar eso. Pero al final del día eso no es problema de Britney, creo yo, porque ella está dando su plata. Ella está dando su plata, que los niños no quieran estar con ella, son otros 500 pesos y que ella ha sido como, bueno, ya váyanse con su papá, pero otra mamá le dice, no, aquí se la aguantan y se quedan conmigo. Entiendo que ya uno va a cumplir 18 años. Imagínate los millonarios que han sido esos niños desde que nacieron, como tú dices, los lujos que han de tener esos niños, que si quieren carro, que si quieren esto. Bueno, allá en Estados Unidos pueden tener carro desde que tienen 16 años. Estoy clarita que ellos tienen que tener los dos carros. El más chiquito, ¿cuántos años tiene? 2025 cumple los 18. Ah, bueno, entonces todavía... Bueno, ¿cuántos años? ¿Cuántos años de 16? 15, 16. Exacto. Entonces yo creo que esta gente de Altar, Alcurnia, siempre quiere más plata. Nunca es suficiente, pero vamos a ver qué pasa. Yo siento que la vida de Britney ahorita mismo no está en las mejores condiciones, por lo que nos deja ver en redes sociales. Se está divorciando también. Ella va a tener que, supuestamente, darle algo de dinero a su ex esposo. Claro. A ellos le está pagando ahorita un apartamento que son como 10 mil dólares. Sí, le está dando 10 mil. El apartamento, los dos ex la tienen, mi amor, lo van a llevar a la quiebra a Britney. Qué locura. Pero ¿y puede pasar en serio? Totalmente. La quiebra es fácil. Porque ella ahorita, entiendo que Madonna le había ofrecido que hicieran un tour juntos y ella le dijo que no, de momento. Entonces, claro, no tienes una fuente de ingreso. Ella sí ha estrenado una canción, pero no hay más nada de ahí. No hay presentaciones, no hay alguna otra cosa. Entonces me imagino que será a través de las regalías y el libro y las canciones. Pero ¿y qué más hay ahí para que tú me digas que vale la pena, caramba, 40 mil dólares mensuales con los gastos? Ahora, Kevin se mudó a Hawái. Quiero yo pensar también que de repente la vida es mucho más costosa ahí que la escuela, que yo no sé. Ellos comen caviar todos los días. Sí, pero acuérdate que más que nada es por una cuestión del convenio que hubo desde el inicio. O sea, vamos 50 y 50 en el cuidado. O sea, la mitad del mes van a estar contigo. No sé qué es lo que van a hacer. Pero entonces, si pasa eso, son 40 mil. Pero como estoy todo el tiempo, quiero más plata. Entonces, capaz que no sé si es que la plata no alcanza y dicen quiero más plata o simplemente quiero más plata porque no está cumpliendo el acuerdo. Bueno, yo creo que este tema está complicado porque siento que los dos tienen razón. Porque ella, como ya lo dije antes, ella está dando su parte, él también está dando su parte, pero se entiende de que si ellos no quieren estar con la mamá, él tiene básicamente 100% de esa custodia. Entonces, necesita más plata. Digo, ahora que Sean ya cumple en estas semanas los 18, supongamos que le tienen que tocar los 20 mil hasta este mes de septiembre, pero ya para octubre no toca. Entonces, nada más sería el otro. Pero independientemente del igual. Y la universidad. Con 20 mil dólares. Sí, pero lo que entiendo es que en el acuerdo es la responsabilidad hasta los 18. Hasta los 18. Total. Ya es la otra parte de universidad y ya no sé qué. Ya cuando cumple la mayoría. O sea, lo pueden hacer, pero no es bajo el reglamento obligatorio que lo paguen. Sin embargo, hermano, 40 mil. Es bastante. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. Pero mientras tanto cambiamos de noticia y seguimos con otra internacional. Sí, señores, porque el rompecorazones Chris Evans se ha casado. Son los rumores que surgieron ahorita luego de que en 2021 se conociera de que él y su novia Alba Baptista. Baptista, sí. Estaban juntos y empezaron a surgir las fotos super cute. Que sí, con el perro. Que sí, los videos asustándole, etcétera. Y ahora se dice que estos se habrían casado en una boda así muy en secreto, sin celulares, en su casa en Massachusetts. Y se habla también de alguno de los invitados especiales. Ahí estaba prácticamente el universo cinematográfico de Marvel. Porque estaba Jeremy Renner, estaba Chris Hemsworth y también estaba Robert Downey Jr. para compartir con la pareja. Son los rumores. No hay ninguna foto hasta el momento. Porque como les dije, era reglamento. No teléfonos, no fotos, no nada. Dice que había acuerdo de confidencialidad y todo. Correcto. Que no se podía, no nada. Así que no hay ninguna foto hasta el momento. Pienso yo que si más adelante se sentirán cómodos, la compartirán o no. Pero lo cierto es que se habla de esta boda secreta y de que Chris ya no está disponible para nadie. Deje usted de estar pensando que algún día usted iba a tener la esperanza. Y la oportunidad no. Mira, de ver, Nicole. Nosotros no vas a encontrar en una cafetería, eso no va a pasar. Y ella está cansado. Ey, el mansito está enamorado. Está bastante enamorado de la chica. Sí, yo te voy a decir algo. Ella es Chris también. Desde que salieron a fotos, porque ellos eran pareja, yo la vi a ella. Yo sentía como tan buena vibra, que es como tan buena gente. Eso es lo que ella, lo digo. Yo la vi y yo dije, siento que es tan buena gente, que es tan linda, que es como que se levanta todos los días. Le hace desayuno. Sí, yo creo que todas las mujeres lo hubiesen tratado de esa misma manera. Pero es tan linda, como tan natural. Entonces, ojalá y que sea verdad. Cuando el río suena es porque piedras trae. Así que ya por ahí lo veremos con su anillo. Y sus cosas. A mí me encanta esta pareja. Y yo lo comentaba cuando estaba grabando las top 5. Porque yo siento que ellos son tal para cual. Chris Evans me parece que es un hombre bellísimo. Pero yo siento que él, en su búsqueda de mujeres, no quería a lo típico de Hollywood. Exacto. Esta mujer operada, llena de botox, con 3.000 pelucas, que se preocupa por la mañana porque el maquillaje se va radiante. Sino que él quería a alguien que fuese alineado como él. Sí, es una estrella de Hollywood, pero alguien sencillo. Que disfrute con él de la naturaleza y que le gustaran los perros. Porque yo lo vi en una entrevista que él lo dijo. Si no le gustan los perros, mi amor, chao, chao. Si no te gustan los perros, y eso se entiende. Qué chévere. El amor, el amor y el amor, y me encanta. Se ven divinos, se ven divinos. Ahí está, muy bien. Imagínate unos hijos de ellos. Porque ella es divina. Sí, es bonita, es bonita, me gusta. O sea, sin maquillaje, cara lavada, es como un ángel esa tipa. Sí, de verdad que... Suertudo Chris Evans. Le deseamos lo mejor. Todas las buenas vibras, le vamos a mandar una canastita con unos regalitos para la utente. Todo, la arma tú. Ahora, a otro que también le deseamos lo mejor porque está de cumpleaños. El día de hoy es a Dímelo Flow. Uno de los productores panameños que está dando de qué hablar afuera, en el exterior, con muchos artistas. Hoy está de cumpleaños y en estos días, pues ayer, subió una foto de cuando era bebecito, que lo estaban bañando, ¿verdad? Y se le veía la herramientita. ¿Ah, sí? Ajá, la herramientita y ¡pam! La tapó con una berenjena. El emoji famoso de WhatsApp. De la berenjena. Es el famoso. Yo no sé por qué será famoso. Pero hay que tapar, hay que tapar. Y algo que llamó mucho la atención es que la gente empezó a darle capture a esa foto porque dice que van a comparar esa foto a cuando nazca el hijo de Jackie Guzmán para ver si Dímelo Flow es el papá, ya que Dímelo Flow no ha dicho absolutamente nada desde que Jackie anunció que estaba embarazada. Ellos van a ser como un ADN fotográfico, el ADN fotográfico. Ajá, al parecer, al parecer. La comparación de que se parece o no se parece. Man, yo lo más que puedo decir con eso es que vivan y dejan vivir. Si ellos no han decidido compartir que de repente están o no están juntos o que si él es o no el papá de la criatura, ellos tendrán sus razones. Yo creo que este es el tema de cuando tú estás en la palestra pública y abres la puerta a que la gente conozca un poquito más de tu vida y de tu relación. La gente siente que tiene la potestad de juzgar sobre ti o de querer mandar en tu vida o lo que tú tienes o no tienes que hacer. Yo la vi reciente y me parece que se está disfrutando un montón su embarazo. Está contenta de que ella le pudo decir en los cuatro vientos a la gente que está preñada porque obviamente que si las ropas más holgadas, que si no sé qué, que los ángulos. Porque ella misma lo dijo. Ahorita ella está libre como pez en el agua. Su hija también está disfrutando del embarazo con su mamá. Están compartiendo juntas. Entonces yo siento que ella está disfrutando este buen momento que está viviendo. Si lo está haciendo con él o no, ya serán secretos, serán cosas de él. Capaz que están juntos y están todo el mundo especulando cosas sin parar. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. Tenemos que esperar un poco más para que empiecen las comparaciones y ahí nos vamos a dar cuenta realmente si es o no es. No me imagino dándole capture a esa foto de que voy a esperar los meses que le hacen falta a Jackie para comparar. Para comparar si de verdad, dímelo, es el padre. O si no, después de que en tu iPhone buscando, dice que septiembre. Sí, exacto. Ok, mira, esta es la foto y esta es la que ella justo. No, pero es que tú no tienes idea hasta dónde llegan los niveles investigativos de las personas que no tienen nada que hacer en sus casas y en su vida. Pero bueno, mordiditos, ya saben, activen la campanita, denle like a este video, déjenle muchos comentarios y compártanlo para tener muchos más. Chau. Chau.